Sí, a ver, me están preguntando acá Ojalá que... Sí, los avisos en general van a ser siempre los avisos de actividades evaluadas van a ser con alta anticipación como les avisé los control lectura ahora les estoy avisando por segunda o tercera vez lo que estoy diciendo hoy día y la prueba va a ser por si eduque me dé sí sí, va a ser va a ser, pero voy a utilizar si eduque me dé básicamente como una interfaz nomás para que ustedes suban un TXT con sus respuestas creo que no voy a ocupar tanto no sé si me entienden a lo que voy que no voy a ocupar tanto como una prueba construida en si eduque me dé simplemente voy a abrir la actividad si eduque me dé un tiempo y se sube un archivo por cada estudiante ya chicos, entonces ahora sí retomando lo que estaba lo que les estaba enseñando Richard Richard les estaba comentando sobre la máquina IaaS y en particular la programación en la máquina IaaS y esto es algo súper interesante desde el punto de vista de la informática porque hoy en día ya no tenemos lenguajes en el día a día de nuestros trabajos como en informática, ciencias de la computación donde realmente estemos obligados a trabajar a este nivel a este nivel me refiero con nivel me refiero el nivel que en informática se suele hablar que es el nivel de abstracción ustedes yo creo que han escuchado o van a empezar a escuchar más frecuentemente que uno habla realmente un profesor va a decir alto nivel, bajo nivel ¿cierto? este lenguaje es de alto nivel este lenguaje es de bajo nivel eso no tiene nada que ver con que sea de buena calidad de mala calidad que a veces se puede de repente uno está volado puede entender algo así tiene que ver únicamente con con que alto nivel se refiere como que está muy arriba de las complejidades del hardware entonces eso significa un alto nivel de abstracción entonces en el fondo por no decir la frase completa que es alto nivel de abstracción dicen alto nivel y todo lo contrario cuando es bajo nivel bajo nivel es muy cercano a las complejidades de la máquina y este es un caso en el que ustedes están programando a bajo nivel muy cercano a las complejidades de la máquina y para ello una de las de las primeras uno de los primeros mecanismos que que se nos presenta explícitamente a nosotros ok que en otros lenguajes no es que tenemos un acceso que es totalmente directo a la memoria en cuanto a instrucciones y datos entonces nos dimos cuenta que que nuestros programas son un trozo de memoria de direcciones de memoria donde van a haber instrucciones y datos justamente como como acabamos como entendí entendimos que fue que es la máquina de Bob Newman y ¿qué podemos hacer ahí? bueno el computador puede ejecutar estos programas partiendo de la primera instrucción que encuentre y puede operar sobre cualquiera de las direcciones de memoria a las que uno esté solicitando acceder en su programa ¿y qué es lo que se puede hacer? bueno técnicamente se puede hacer cualquier algoritmo porque aquí están todas las instrucciones necesarias para poder hacer las operaciones principalmente aritméticas ¿ok? aritméticas de cálculo ¿ok? entonces tenemos suma resta multiplicación división ¿ok? y en base a esto uno se puede ir construyendo un set de herramientas más elaborado tenemos también si se fijan tenemos instrucciones que finalmente están clasificadas en categoría entonces tenemos instrucciones de transferencia de datos que estas son las que transfieren entre la memoria del computador y los registros que tenemos disponibles para después hacer las operaciones recuerden que tenemos un registro que es el acumulador que es el protagonista básicamente de todas las operaciones que hacemos pero también hay algunos que acompañan como el MQ y luego tenemos el branching que en fondo puede ser condicional o sin condición ¿ok? entonces sin condición se refiere que en el fondo nos pillamos nos topamos con una instrucción que sea jump nosotros sin consultar ninguna condición ¿ok? sin ninguna dependencia vamos a saltar a cierto lugar del programa ese es el famoso jump que antes en algún tiempo existió en los lenguajes de programación de más alto nivel así como al estilo C existía o sea uno podía escribir jump y saltar a otro lugar del programa pero después se fue quitando porque en realidad en realidad muchos expertos o gente de la comunidad de la computación de aquella época empezó a sentir que a la larga hacía más daño que beneficio tener esta instrucción en lenguajes de alto nivel no así en bajo nivel como acá ¿ok? después está el otro para que seamos la diferencia está el jump condicional que tiene el más ¿ya? y este solo va a ocurrir si el acumulador en ese instante el valor del acumulador ¿ya? es no negativo en fondo cero o más ¿ya? entonces claro entonces estaba estaba viendo que sí entonces estaba viendo aquí hay una parte Richard no sé si tú hablaste lo de las instrucciones que en esta hoja ocupan la mitad de una palabra pero que lo vamos a ignorar acá no sé si hablás sí sí lo comenté antes en la memoria se separaban dos y se ocupaba el lado derecho e izquierdo para para colocar las instrucciones pero ahora en este caso no cada instrucción va a ocupar una dirección completa eso perfecto ya con lo que dijo con lo que les dijo Richard entonces podemos simplificar las instrucciones jump ¿ok? y jump más en una para cada una o sea en el fondo aquí piensen que estas dos se fusionan y simplemente se llaman jump mx y este se llama jump más mx y estos argumentos con estos offset de valores de bits los podemos ignorar totalmente ok si están teniendo preguntas pueden ir astigando en el chat pueden hablar chicos adelante no y y ahí finalmente tenemos el bloque aritmético que hay varias instrucciones recuerden que hay problemas a veces en los que ciertas instrucciones aritméticas son muy convenientes o sea en el fondo lo que el mensaje que queremos transmitirle es que suma resta y multiplicación ya si bien es como y hay división si bien es lo más elemental presten la atención también a estas dos instrucciones que pueden brindarle una ayuda importante ya que es y están estas instrucciones están en otros lenguajes de programación que están o sea de hecho de hecho si si queremos ser más precisos prácticamente están en todos los lenguajes de programación que son muy útiles ok left shift y right shift no sé si en algún lenguaje ustedes conocen el símbolo para hacer esa operación la han ocupado alguno lo alguno ocupado un shift un shift de bits ya no muy probable que si no lo han ocupado lo ocuparán ya ocuparán aparte de verlo aquí entonces son son instrucciones que que se suelen ver bueno ahí puse las dos juntas pero en fondo es esto es left shift ok y eso es right shift quizá en algún lenguaje han visto eso ya y por ejemplo tienen una variable una variable como no sé como x y de repente ven algo así y seguro que quizá en alguna parte lo han visto así cierto algo así entonces eso es un shift hacia la izquierda ok de cuánto de uno por el uno que está puesto ahí acá todos los shifts son de uno o sea viene implícito que va a ser de uno entonces en fondo de ahí van a entender bien o sea yo creo que cuando traten de ocuparla van a entender bien cuál es la utilidad de hacer eso y finalmente tienen tienen este último bloque de instrucciones que quizás este es como el menos el menos directo de entender ok el address modify que en el fondo lo que les permite a ustedes es en vez de modificar una celda de memoria por completo como acá arriba el store MX cierto es como que pisa una celda de memoria con un valor acá en el en este store que lo que lo vamos a llamar story en nuestra versión de ideas se va a diferenciar por el nombre de la instrucción ya van a darse cuenta que ustedes pueden modificar ahora instrucciones ok entonces pueden hacer lo siguiente si ustedes tienen su código ok con con que realmente su código hace un un add de m10 o sea suma el valor que hay en la posición 10 de la memoria ustedes más adelante en su código o antes en su código pueden hacer un story de 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 m10 ok o sea perdón no de m10 de m en donde está la instrucción que hacía el m10 que es hacía el add ok y pueden hacer que ese add ahora ocurra en otro lugar entonces en fondo pueden modificar la instrucción pero ¿qué parte de la instrucción? el argumento de la instrucción eso básicamente se va a entender mejor en cuando cuando Richard les comente más adelante en esta hoy día les va a comentar ya ya ¿qué otra cosa? bueno los chicos acá están preguntando si alguien pudo correr y hacen Windows y a Richard les va a hablar en unos minutos de la solución a eso ok y y y lo último era lo último antes de comenzar que comencemos a trabajar es bueno básicamente que se empiecen a acostumbrar entonces a hacer sus programas ya recuerden que ¿qué estamos haciendo? estamos programando una máquina antigua eso estamos haciendo estamos conscientes ya de repente si alguno andaba medio perdido ¿qué estamos haciendo acá en estas clases con estos códigos raros? bueno estamos programando la máquina IAS y estamos logrando hacer programas como se hacían antes ¿y por qué queremos hacer eso? porque estamos entendiendo cuando como como el hardware el hardware de un computador en cierto nivel de de abstracción baja se se mezcla con la con la con la computación y los algoritmos y y básicamente a este nivel todo está muy fusionado ok está muy fusionado y relacionado ¿ya? por lo tanto por eso es importante chicos que ustedes entiendan bien esta parte del curso ok de hecho les va a les va a yo creo que a dejar un como una una percepción mucho más completa de de lo que es la el procesamiento de instrucciones o la ejecución de un programa en general en un computador que es un conocimiento muy muy útil como valor agregado a cualquier persona que sea un ingeniero en informática ingeniero civil en informática sobre todo ya entonces bueno acá hay un ejemplo este ¿qué hace este ejemplo? no sé si alguien me podría decir ejemplo cortito de 10 líneas tiene comentarios a todo esto los comentarios son esas que empiezan con puntos hace 3 más 4 igual 7 correcto sí este este programa es bien sencillo pero es importante que ustedes puedan verlo y entenderlo ¿cierto? justamente entender qué es lo que hace y lo guarda veamos dónde lo guarda pero ahí ahí ya sabemos de antemano estamos diciendo que el resultado ¿cierto? se va a guardar en la dirección 2 y la dirección 2 está aquí que es bueno tiene nombre como variable c pero podría no tener nombre también y y entonces es ese 0 debiese ser 7 si nosotros ejecutamos el simulador justamente queda como 7 ¿ok? y ahí está todo el proceso de fíjense esto es importante igual ustedes pueden ver aquí los estados intermedios de las operaciones entonces ustedes primero parten con el acumulador en 0 después hacen un load y quedan con el acumulador en 3 porque cargaron cargaron el M0 y el M0 era el 3 justamente después hacen add con M1 entonces add M1 significa que es lo que tengo en el acumulador se suma con lo que voy a traer de M1 y M1 es 4 o sea ahí está el 3 más 4 que mencionó Vladimir y finalmente ese 3 más 4 si nosotros no hacemos store se pierde simplemente entonces la única manera de dejarlo plasmado ese resultado sin perderlo es hacer un store en la memoria y y por eso es que se hace un store en un lugar que hemos escogido que es el M2 y ahí queda justamente lo que estaba en el acumulador va a quedar aquí y después la última instrucción es un halt y fíjense en lo siguiente que el acumulador no se limpia o sea el acumulador va a quedar con un 7 por siempre hasta que alguien lo cambie ok lo mismo va a pasar con el MQ estos registros no se resetean ok hasta que uno le cambie el valor ya la única que podemos lo único que podemos asumir es que si se van a resetear al iniciar cada programa ok eso sí ya entonces ya chicos entonces hoy día hoy día lo que vamos a hacer ya es una actividad grupal vamos a Richard les va a presentar los ejercicios que quedaron pendientes van a trabajar en grupo y y a continuación bueno y justo antes de empezar eso Richard les va a comentar nomás lo del problema que había con Windows ok que a todo esto a todo esto si a alguno le dieron ganas de cambiarse a Linux aproveche aproveche porque igual es una una buena oportunidad yo tengo ganas pero me frena el tema de Office que no tengo Word ni Power ni no sé cómo funciona en Linux yo en lo personal encuentro que está solucionado el tema hoy en día año 2021 está solucionado con Google Drive y con LibreOffice sobre todo yo iría a Google Drive en el sentido de que si recibes un documento en Word simplemente lo abres con Google Drive yo he visto que Google Drive ha mejorado harto en los últimos años en el sentido de cómo parcea el documento y cómo finalmente cómo lo respeta no sé si me entiendes respeta el formato que venía no sé si hayas probado eso si te ha ido bien con eso o no lo hayas probado tan en serio de trabajar en Google Drive ok intentaré vale eso básicamente de hecho si ustedes me preguntan a mí yo lo hago así o sea yo yo hace años ya que no tengo Office y ocupo Google Drive ocupo LibreOffice cuando ya no por si por algún motivo no puedo ocupar Google Drive abro la cuestión en LibreOffice no sé si ubican ubican LibreOffice pero LibreOffice es un software que es como el Office pero en Linux y es gratuito y abre documentos en formato doc.exe etcétera abre no sé creo que creo que abre todos los documentos que digamos que son estilo Word Excel PowerPoint ¿ya? ahora yo yo he encontrado que Google Drive los abre mejor que LibreOffice o sea en el sentido de que sin que se corran los tamaños de tablas o cosas así se respeta mejor así que si se van a cambiar a Linux se los recomiendo se les va a ser mucho más fácil desarrollar y avanzar en los ramos en las tareas y todo por lo general así que ese es mi consejo pero si todavía no se van a cambiar entonces Richard tiene algo para contarles sobre el tema del editor Richard dale no ya profe voy a compartir pantalla ¿sí? como para explicarles ya chicos lo que yo hice fue en la store de Windows descargar Ubuntu en este caso descargué la LTS y una vez que ya la tienen instalada puede que les dé un error en la instalación porque van a tener que instalar unas cosas previamente pero es seguir las instrucciones y no van a tener problemas después de instalar Ubuntu también pueden instalar opcionalmente esta terminal de Windows que es más bueno se puede se puede editar a nivel gráfico me refiero y yo la encuentro más cómoda que la consola que ya trae por defecto Windows y finalmente es descargar Kate que es el editor de texto que no tiene un salto de línea que no permite leer el ejecutable de C++ que es esta de aquí de hecho aquí la estoy usando y bueno una vez que tengan instalada la consola de Ubuntu aquí se mueven tal cual como están en sus carpetas de Windows por ejemplo yo la tengo la carpeta de IAS la tengo en el escritorio en desktop y en las carpetas IAS IAS y ustedes aquí pueden incluso crear carpetas crear archivos y no van a tener ningún problema y para correr el programa era como lo hice en Linux en la clase pasada por ejemplo IAS sumo.txt y ahí lo que hice fue sumar 10 y 4 y guardarlo en la dirección 2 me dio 14 si alguien tiene problemas con la instalación me puede hablar por Slack y podemos reunirnos en un ratito por Zoom en la tarde y ayudarlo con la instalación sí eso y eso sería yo creo que Richard entonces las actividades están disponibles para los chicos ahora esta así como en el Slack para que las lean cuando necesiten sí a ver lo que me gustaría saber es cuántos ya pueden usar el ejecutable donde tengo el chat que levanten que levanten la manito los que ya pueden utilizar el ejecutable 1 2 3 4 5 ya parecer son pero no alcanza a ser la mitad del curso no sé profe si hacemos igual la actividad a la antigua como lo di yo con el papel nomás mira es que vamos a hacer lo siguiente vamos a ya vamos a hacer lo siguiente chicos vamos a armar grupos y después nos vamos a asegurar de que en cada grupo al menos a uno le funcione vamos a hacer eso entonces si hay al menos uno que le funcione compartidá pantalla y pueden trabajar juntos ya entonces sí estaban preguntando cómo se llama el programa se llama justamente como esa es la forma de llamar un binario en linux ok punto slash es como significa que uno lo que viene a continuación es un ejecutable ias ok y ias es un es un es un archivo que está ahí que se llama ias así pelado entonces cuando uno le antepone punto slash es porque uno dice quiero ejecutar este archivo porque es binario y ese archivo recibe como argumento un string que es un archivo punto txt que uno le va a indicar por eso es que al lado uno le pone le indica el archivo y adentro del binario busca en su vecindad de la carpeta en la que está ese archivo tiene que estar ahí disponible ya o en realidad en realidad es una ruta sino más preciso es una ruta no podría darle una ruta completa a otro lado y lo va a encontrar ya ya entonces vamos bueno antes de hacer los grupos porque ahí nos vamos a repartir Richard los chicos tienen a mano este archivo que tú estás mostrando cierto no te no te escucho ah lo subí al Slack la clase pasada ah ya ok subí el ejecutable y la el txt de las actividades ya perfecto entonces ya si ustedes van al canal de Slack ese archivo que estaba ahí que subió Richard ya un un el el martes cierto si el martes ya entonces la idea es que trabajen en el ejercicio tres cuatro ok tres y cuatro ya son las diez veinticinco vamos a vamos a dar bueno no podemos dar mucho rato porque tenemos hasta las once veinte así que vamos a dar hasta las hasta las once diez ok once cinco mejor ya porque igual queremos después mostrar eh eh Richard le va a mostrar alguna idea de cómo también se pueden hacer ya entonces hasta las once cinco ustedes van a trabajar y y nos volvemos a juntar ya voy a voy a llamar los grupos esta vez lo vamos a hacer al azar ya ok van a haber siete grupos a ver vamos a armar seis grupos van a ser entre cinco o seis personas la idea es que eh lo más importante chicos que traten de 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 conversar entre ustedes ahora este rato y traten de entender bien y y ayúdense mutuamente ok ya entonces y recuerden hacer el ejercicio tres y cuatro porque el uno y dos estaban hechos ya si están si están de repente eh si quieren repasar el uno y dos también los pueden repasar en este rato ya ya entonces y si tienen dudas ocupen zoom para consultar ahí pueden contactarme a mí a través de las salas en las que están me pueden contactar así que si tienen preguntas me contactan no ya chicos eso así que tienen básicamente como cuarenta minutos eh cuando les tengo que encargar algo que cuando entren a su sala eh fíjense asegúrense si hay al menos uno que puede ejecutar y si no puede entonces yo eh trataré de meter a alguien ahí que si puede necesito eso que me lo digan ya ya nos vemos eso me lo dicen por el mensaje el mismo mensaje va a contactar al próximo ya eh un Gracias. ¿Ah, profe? A mí me había asignado el grupo 1, pero no me queda ahí, ¿cierto? No, no, sí, es automático. ¿Dónde están los segundos que están cortando un árbol? Déjame ver. Gracias. A ver, a ver, a ver. Aquí me he contactado en un grupo. A ver, voy a mirar. ¿Qué pasa, ya? Ya, profe, ¿no me puede dejar de co-host? Para, en caso de que otro grupo necesite... O ya no se hizo. Ahí, ahí te dije. Ah, ahí está, sí. Vale, voy a entrar a la sala, vuelvo al tiro. Ya, profe.